Música Buenas, solo estoy resumen del último episodio de la NST 2.0 del 2021 el cual abrió con Grayson Waller hablando de lo que sucedió la semana pasada y este último lunes con AJ Styles de quien aseguró que lo hubiera destrozado de no ser por la intervención de Apolo Cruz la noche anterior en Raw y después pasó a hablar de Dester Loomis que no podría competir esta noche por lo que su reemplazo seria Odyssey Jones que apareció a continuación e insultó a un Grayson Waller con el cual dieron un trabajo atractivo que culminó con Waller logrando que Odyssey chocara contra un esquinero desprotegido para así poder luego rematarlo y llevarse una nueva victoria tras la que miraría la pantalla titánica en donde AJ Styles aparece seria y lo retaría a una lucha en New Year's Evil 2022 la cual Waller aceptó y después en detrás de escena de repente se anuló otra lucha siendo borradas de la nada para esta velada la atracción tóxica cuando Cora y Eddie Raquel González serían entrevistadas pero de repente tendríamos una reunión de las ganadoras de World Games con Yoshira y Kylie Rae llegando para decirles al otro par que cada una de ellas serían las siguientes campeonas naciendo aquí una discusión que fue cortada por Mandy Rose desde una pantalla y continuando con lo único que ha hecho durante todo su reinado y donde anunciaría que esta velada Cora y Raquel se enfrentarían a Io y Kylie Rae y la pareja ganadora la estaría enfrentando en una triple amenaza la semana que viene luego regresamos al reino más bien a la gorila posición en donde Waller se despidió y mientras lo hace se cruzó con uno de los miembros de MSK que fueron los siguientes en aparecer y tras burlarse de los campeones en pareja de NXT Matt Riddle apareció a través de una videollamada en la pantalla titánica para motivar a sus muchachos y luego dieron espacio para que Imperium aparezca y mientras estos hablaban en sus idiomas de origen los de MSK se burlaron nuevamente y en la pantalla apareció también por videollamada el general de la lucha Walter quien dirá que sus hombres son buenos campeones mientras que aseguro que MSK no merece ni una oportunidad lo que provocó que Riddle reapareciera y básicamente aquí para ser claros por videollamada Riddle y Walter se robaron el protagonismo total del segmento que culminó con el hombre con el reinado más longevo de la historia actual de la WWE aceptando una lucha de tríos contra MSK y Riddle la semana que viene en New Year Seville en donde al fin comenzará la etapa de Walter en los Estados Unidos luego rápidamente veríamos a Gacy hablándole a Harlan mientras en una entrevista veríamos a Von Wagner encontrándose a Idris Enofe a quien quiso atacar pero en ello llegó Malik Blade a defender a Enofe pactándose de alguna manera una lucha aquí entre Blade y Wagner que quería atacar a toda costa pero rápidamente fue detenido por varios árbitros posteriormente no quedó en claro pero sonaría la música de Brian Kendrick tras la llegada al ring de Harlan pero Kendrick nunca apareció siendo esto algo sospechoso que de repente giró a Gacy queriendo dar una promo pero sería interrumpido por un Ander Chase que sería el cordero de sacrificio por propia voluntad ya que al entrar al ring Harlan lo tomó como su rival y simplemente lo mató por unos cuantos minutos provocando así que el árbitro tuviera que ponerle fin al encuentro al ver que Chase ya ni se movía de tanto castigo recibido y donde pese a que se fueron Harlan al llegar a la rampa de la entrada se dio vuelta sonriendo y tras mirar a Gacy regresó pero en eso un estudiante de Chase apareció y lo cubrió a su maestro haciendo así que Harlan se bajara del ring solo para agarrar al estudiante y llevárselo en sus brazos a continuación abrió una reunión de urgencia del legado del fantasma ya que unos minutos antes John Quinn le habían mandado un mensaje a Electra López lo que provocó que Santos Escobar y compañía la esperaran afuera de una habitación para hablar pero en medio de esto solo Sicoa se cruzó en el medio para entrar a otra habitación lo que provocó una discusión que culminó con un reto de Sicoa Santos que aceptó luchar más tarde Tras hoy llegó el debut oficial en NXT de Tiffany Strato en el cual siento que fue algo fallido dado que o no se entendió con su ponente o no tuvo su noche simplemente y el duelo pese a ganarlo no terminó dejando una buena impresión de Straton luego vimos una viñeta en la que no se entendió del todo a Tony D'Angelo quien dio una promo hablando de lo que pasó con Pete Dune en un video que tenía baja calidad y un mal audio notándose así que posiblemente sea otro afectado y lo siguiente sería la firma de contratos entre Roderick Aestron y Carmelo Hayes en donde tuvimos mayormente mal conviven burlándose de que no entendía nada de lo que decía Trey Williams lo que lo obligó Carmelo Hayes a hablar y dejar en claro más de una vez que le patearía el trácer a Straton en una situación que se fue calentando hasta que ambos campeones firmaron el contrato que se comenzaron a lanzar entre ellos mientras Wade Barrett se haía como presentador hasta que salió corriendo del ring para que el campeón norteamericano se bajara del mismo también pero Williams quedó en el camino ya que Viven se lo insultó y Trick lo fue a buscar pero con Roderick anulándole la entrada al campeón norteamericano Williams acorraló en una esquina representante del Diamond Mine en donde al darse vuelta a Trick los hermanos Creed lo estamparían contra la mesa que estaba en el cuadrilátero a lo que Carmelo reaccionó queriendo entrar pero no pudiendo hacerlo dado que había dejado su título en el filo del cuadrilátero el cual decidió agarrar rápido antes de que Straton lo tomara posteriormente veremos a Santos Escobar y solo Zico en un buen enfrentamiento en el que el Samuano salió como ganador luego de que Santos atacara a Sion Queen que apareció en el ringside al lado de una Electra López a quien Escobar le gritó que eligiera la familia o el amor y al entrar al ring lo haría distraído permitiéndole hacia Zico a que este pudiera rematarlo primero con una superquique y luego con una plancha samuana a continuación rápidamente veremos a Harland y Gacy llegando al techo del edificio con el estudiante de Chase a quien amagarían a tirar pero simplemente le darían un susto y luego Bob Wagner derrotaría a Malik Blake en un encuentro agradable aunque dejaría atrás ella una imagen perjudicial para un Wagner que tras el encuentro quiso atacarlo pero Edric Zenofe lo ayudó a Blake mientras Wagner se quedaba totalmente frustrado y mientras el Tony Khan fracasado continúa con su intención de ficharlo a su facción muerta después repasaremos la cartelera de New Year's Evil 2022 así como una promo de Tomaso Ciampa vs. Brombricker para llegar hacia el evento central una lucha que desde el vamos se sintió improvisada y eso se terminó viendo muy claramente en la ejecución con Io Shirai marcando todo el primer tramo a sus rivales y compañera manteniéndose ese detalle de forma permanente con quienes estuvieran arriba del ring si no hace una lucha femenina que mal no estuvo pero eso de verse la muy marcada le quitó la emoción al encuentro que tuvo buenos golpes como para darle un buen color aunque su final fue medio forzado para generar una pelea entre Raquel González y Cora Yeida que vio la oportunidad de tomar el relevo sobre su compañera que había acabado a Kylie Ray pero lo cual no le gustó a la ex campeona que gracias a Cora lograría sacar del medio a Io Shirai aunque luego le costaría la victoria a Yeida que sería empujada sobre Raquel por la británica que parecía ganar pero Raquel entonces regresó para hacer que Cora girara por encima de Kylie Ray y pudiera ganar así con un paquetito provocándose hacia una discusión posterior entre las luchadoras que se enfrentaran en una semana Mandy Rose que aparecería desde una piscina continuará siendo lo único que ha hecho desde que es campeona y cerraría el año asegurando a su vez que en 7 días ellas se destruirán entre sí mientras ella mantendrá su título aún en su cintura y a ver en resumen fue un buen capítulo que moviéndose con urgencia y cambiando varias luchas hizo que al final supieran resolver los huecos de una manera correcta y que le dio un buen manejo al show en cuanto a cantidad de segmentos destacando el hecho que debe ser la primera vez desde que estamos en esta era en donde tenemos 6 luchas 2 semanas consecutivas haciendo así que el programa tenga lo necesario tanto en el ring como fuera de él aunque eso a su vez provocó que rellenaran a algunos blancos solo estirando el show con videos notándose eso principalmente en la última media hora que fue correcta y hasta ahí dado que el cómo quedó parado ahora Wagner no se siente bien luego el main event se va a sumas de tirar algunos golpes fuertes y al ser una lucha improvisada en el momento se notó que muchos no pudieron armar y lo hicieron a medida que se avanzaba en el encuentro que terminó con una pelea que de otra forma pudo haberse visto creíble pero como lo hicieron quedó forzada y le dio un cierre más bajo o confuso de lo que había sido el show en general que estuvo muy interesante por tramos y por otros más o menos pero en menor cantidad logrando así en definitiva una buena antesala para New York Seville un evento que tiene una pintaza con la gran cartelera que habrá y que ojalá la dejen brillar al viejo estilo de NXT y no le ponga ningún freno por el buqueo o por la nueva ola de contagios que está sacudiendo a la WWE y bueno mostrar saber qué les pareció a ustedes este capítulo de la NXT 2.0 del 28 de diciembre del 2021